El lado de Choco Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? El lado de Frambuesa, el lado de Frambuesa ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? El lado de Caramelo, el lado de Caramelo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Familia feliz, familia helado ¿Dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás?